¡Si quiero ser bien movilado! ¡Quiero ser bien! ¡Canto! Voy a vivir y no puedo parar Y no sigo llorar Mis deseos que apuntan los iluminos A mi propio amor Por la vida Cuando salgo y no se quiera También mi cante No me asustes Mis huellas me desgastan Y tus pistas me desvistan ¡Dos, toma! ¡Fuerte! Dime cuánto, cuánto Desde el aire y tu amor al cielo ¡Voy a vivir y no puedo parar! ¡Fuerte! 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 ¡Adiós! ¡Fuerte! ¡Adiós! Y todo el sol, odio descansar Porque tienes dos, a veces no te giras O a veces no te vuelo Y a mí, a los dos de Cristo El vicio perdí Y lo siento La voz si va en el viento La noche que va tanto ¡Ostras! Dive cuando, cuando El que va en el viento ahora Quiero, cuando El extremo del mundo va a ser ¡Alevo a nosotros! ¡Díganse! ¡Alevo a nosotros! 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 ¡Vamos a nosotros! Tú por mí, duérmela tú por mí Y mañana, mi hija Sambatini Sentando tu fisica, Osama Dime cuándo, cuándo En el mar de cierta hora vieron Solo en el tiempo de todo Dime cuándo, cuándo En el mar de cierta hora vieron Solo en el tiempo de todo Dime cuándo, cuándo En el mar de cierta hora vieron Solo en el tiempo de todo Gracias, mi hija Sambatini Gracias, mi hija Sambatini Gracias a todos nuestros máticos A los políticos, a los acercarse a esto Gracias, mi hija Sambatini Sambatini Gracias, mi hija Sambatini Gracias, mi hija Sambatini Gracias, mi hija Sambatini